Si no más carnalito Iván No se dio, no pusimos de la parte los dos Por eso es que no funcionó este amor Mejor a ti no te importó Que funcionara esta relación Los tóxicos fue lo que nos ganó Los problemas que teníamos los dos Pero al final de cuentas no fui yo No estoy para andar mendigando amor Culito barrio yo tengo en el phone Con suela cada que yo quiero No es que sea mujeriego No le vergas y me enfiesco toda la semana Total hoy me la llevo de parranda Por tu amor, por tu amor Me decías que no fumara, no me drogara No hiciera nada, que no saliera o me la aventara Pero a todo eso lo hago por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Todos los días no más miro como pasarán Ya no me sirve de nada llorar Mejor enrolo y lo prendo igual Música con mis camaradas saco el backpack Otro fucking viaje voy a empezar Automático pues ya no está Una línea con un malboro y una morrita Me tiene loco, no se me quita Y poco a poco nos empapamos de Cristian Dior Cristian Dior De Dior De Dior De Dior De Dior Ya 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 ya